Buenos días, diputadas y diputados. Siendo las 10 horas con 14 minutos del día lunes 5 de octubre del 2020, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la 22ª Asesina Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Por lo anterior y para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Gracias, diputada. La diputada Gabriela Salido Magos, presidenta de esta comisión. Presente. El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. La diputada Lilia Sarmiento. Presente. Su servidor Víctor Hugo Lobo Romano. Por lo que le comunico, diputada Salido, que hay quórum para celebrar esta sesión. Gracias, diputado Lobo. Se abre la sesión. Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 7 puntos y ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dar lectura del mismo y someterlo a consideración de los presentes. Gracias por instrucciones de la presidencia. Se pregunta a las y los diputados si podemos dispensar la lectura y aprobar el orden del día en un mismo acto. Procederé a nombrarlos, por lo que les solicito atentamente, mencione su nombre y el sentido de su voto. Diputada Gabriela Salido. A favor. Gracias, diputado Miguel Macedo Escartín. Diputado Macedo, su voto a favor. No tiene audio. Diputado Miguel Ángel. Presente, buen día, Lobo. Buen día, presente. Y a favor, ¿verdad? De dispensar el orden del día. Ok, gracias. Diputada Lilia Sarmiento. Lilia Sarmiento, a favor. Y el de la voz, a favor. El antiputado, o sea, da por aprobada la dispensa de la lectura y el orden del día. Para efecto de la versión escenográfica, diputado Lobo, ¿podríamos decir con qué criterio fue aprobado? Esto es por unanimidad. Por unanimidad, perdón. Sí, unanimidad, por supuesto. Gracias, diputado secretario. De igual manera y en virtud de que los puntos 3 y 4 del orden del día se refieren al acta y sesión estenográfica de vigésima primera sesión ordinaria de esta comisión, solicito a la secretaria pueda someter a votación ambos puntos en un mismo acto dispensando la lectura. Gracias por instrucciones de la presidencia. Se pone a consideración de los presentes si es de dispensarse la lectura del numeral 3 y 4 del orden del día, por lo que procederé a recabar el sentido de su voto, si son tan amables. Diputada Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, a favor. Gracias. Diputada Lilia Sarmiento. Lilia Sarmiento, a favor. Gracias. Diputado Miguel Ángel Macedo. Miguel Macedo, a favor. Gracias. Y Víctor Hugo Lobo, el de la voz, a favor. Por unanimidad se da lectura y se dispensa su lectura. Diputada Presidenta. Gracias, diputado secretario. Si gusta continuar con el orden del día. Deme un segundo. Tengo un poco de problemas técnicos con el guión. Les explicaría que me dieran 10 segundos. Se incorpora la diputada Marta Ávila, por lo que la saludamos. Y, por supuesto, agregamos su incorporación. Bienvenida, diputada. Gracias, diputada. Les explico un segundo, por favor. Porque no me llegó y necesito revisarlo. Si quiere, diputado secretario, en lo que usted... Sí, por favor. Sí, yo les digo, ok. El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis, revisión y aprobación del programa anual de tercer año legislativo. El punto que se somete a consideración de los integrantes de esta comisión encuentra sustento en el artículo 222, fracción 9 y 225 del reglamento del Congreso, son mismos que señalan que dentro del primer mes de los años segundo y tercero del ejercicio de la legislatura deberá ser aprobado el programa anual de trabajo de las comisiones ordinarias que dictamine. En tal virtud, se pone a consideración el programa anual del segundo año ejercicio, teniendo en cuenta la realización de las sesiones ordinarias correspondientes, la organización de dos foros semestrales y la presentación... Perdón, 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 perdón. Perdónenme. Creo que me pasa lo mismo que al diputado Lobo, discúlpenme, ahí voy, ahí voy. Sí, como les decía, en tal virtud se pone a su consideración el programa anual del segundo año de ejercicio, teniendo en cuenta la realización de las sesiones ordinarias correspondientes, la organización de dos foros semestrales y la presentación de acuerdo con la normatividad aplicable de un proyecto de investigación. Lo anterior también se realiza considerando las circunstancias actuales y la modificación a nuestro andamiaje jurídico que permite la realización de este tipo de sesiones por medios digitales, en virtud de la pandemia que seguimos enfrentando en la capital del país, en el país. Esta circunstancia prevalece hasta en tanto las condiciones sanitarias nos permitan retomar las actividades presenciales en las diversas etapas del proceso parlamentario. Cabe destacar que del mismo modo que se hizo en los años legislativos anteriores, se seguirán realizando mesas de trabajo para abordar distintas problemáticas respecto del uso del espacio público, con la finalidad de escuchar a todos los actores involucrados para estar en posibilidad de abonar a construir un andamiaje jurídico sólido que permita ejercer a todas y todos los ciudadanos el derecho al espacio público, garantizando en el artículo 13, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En este apartado me permito señalar que seguimos trabajando arduamente en la revisión del proyecto de decreto de la Ley de Espacio Público, en la que hemos dedicado el mayor de los esfuerzos durante el año legislativo anterior, por lo que nuestra actividad al interior de esta comisión se verá enfocada a culminar este proyecto que ha sido abierto, transparente, plural y con la participación de todas y todos ustedes, lo cual agradezco infinitamente. Así, logrando este objetivo, tendremos la labor de armonizar el andamiaje jurídico para garantizar el primer ejercicio a una ciudad habitable a través del derecho al espacio público. En tal virtud, solicito a la Secretaría someta a discusión el programa anual del segundo año del ejercicio de la comisión y de nuevas intervenciones proceda a su votación dispensando la lectura. Adelante, diputado secretario. Gracias, diputado presidente. Comisión, ¿alguna diputada o algún diputado de hacer uso de la voz? No siendo así, se procederá a recoger la votación del programa anual del tercer año de antes referido, para lo cual solicito a la que los diputados se sirvan manifestar el sentido de su voto, seguido de su nombre. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, a favor. Soledad Dávila Ventura. Creo que se retiró unos segundos de pantalla. Diputado, diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento, a favor. Gracias. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Y su servidor, Víctor Hugo Lobo, el de la voz, a favor. Con cuatro votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, se apruebe el programa por unanimidad para el tercer año legislativo de esta comisión de uso y aprovechamiento del espacio público. Adelante. Gracias, diputado secretario. Si puede continuar con el orden del día. Pues, esencialmente es este. El siguiente punto del orden del día es dar seguimiento con asuntos generales. Presidenta, si gusta preguntarle a los diputados si hay algún tema en asuntos generales. Algún diputado, gracias. ¿Algún diputado, diputada, desea inscribir algún punto en los asuntos generales? No, diputado. Quien haga uso de la voz y agotar los asuntos en cartera, se levanta la sesión, siendo las 10 horas con 24 minutos del 5 de octubre del 2020. Agradeciendo, como siempre, a todas y todos su amable y fina atención y disposición. Muchísimas gracias y tengan una bonita semana. Igualmente, diputada presidenta. Igualmente, diputada presidenta. Gracias. Hasta luego, quienes nos sigan. Muchas gracias, diputada presidenta. Igualmente a todas y a todos. Gracias, todos los días. Hasta luego. Gracias, todos los días.